Hoy en Vistazo Agropecuario. En Bogotá, granja integral ejemplo de vida y autosostenibilidad. En Córdoba, mejoramiento genético de la población bufalina. Alternativas de apoyo gremial a la comercialización de la producción arrocera. Fortalecimiento de la bioseguridad en las especies acuícolas del país. En Bogotá, granja integral ejemplo de vida y autosostenibilidad. Un gran trabajo en equipo y el amor por el campo han permitido que María Isabel Orjuela y Gildardo Quiroga hayan logrado implementar dentro de la ciudad de Bogotá una granja integral. Día a día cultivan hierbas y hortalizas orgánicas, cuidan algunos animales propios de la granja y aprovechan al máximo todo lo que aquí se produce. Hoy nos comparten su historia. Pues acá es una finca que tenemos un cultivo de hortaliza orgánica. Tenemos vacas, tenemos conejos, gallinas, cerdos. Y pues todo tiene un doble propósito. Inicialmente era una finca que estaba como abandonada. Cuando llegamos era solo potrero. Y pues la idea fue de empezar a hacer como una huertica para la casa. Porque esto estaba prácticamente aquí abandonado. O sea, prácticamente estaba... No había nada. O sea, cuando nosotros llegamos no había nada, nada. No había... Esa casa de allá prácticamente la hicimos nosotros. Nosotros hicimos esa construcción. La vivienda la hicimos nosotros. O sea, todo lo que se ha hecho aquí lo hemos hecho con el dueño. Con coordinación con él hemos logrado todo. O sea, mantener... Así como puedes observar, así mantenemos el mantenimiento de la finca. O sea, la propuesta de él fue a nosotros vivir acá. Únicamente a vivir. O sea, como dato. O sea, como... O sea, vivan ahí como para que no me van a invadir. Ese era el proyecto. Pero, o sea, empezamos nosotros y vimos que... Él vio que pronto podíamos hacer algo más. O sea, no estarnos ahí estancados como vivienda, sino como por... O sea, producir algo. O sea, poner a la finca a producir porque el terreno se presta. O sea, sí. Por ejemplo, como puedes ver, cualquier lo que se siembre uno, entonces se da. Por ejemplo, ese pedazo lo acabamos de abrir la semana pasada y sembramos la espinaca y vea ya cómo va de bonita. O sea, y entonces se motivó y entonces dijo, bueno, hagamos todo esto y estamos en el proceso de cultivar y de colocar los animalitos, las gallinas, los cerdos, todo. Pues las ideas son mías. Y solamente proponérselas a él y él nos apoya en todo. Él sí necesitamos materiales, él nos apoya. Nos lleva también a veces pues para el transporte, de llevar los productos, él también nos ayuda con el transporte. Esto también radica en querer uno hacer las cosas porque, ejemplo, si nosotros no hubiéramos venido para acá y nos hubiéramos quedado ahí quietos. O sea, si yo digo no, yo la verdad no le meto mano a esto porque yo la verdad no sé nada. Pero como yo soy del campo, yo soy criado netamente en el campo. Nací en el campo y me gusta lidiar con los animales. Por ejemplo, como los puede ver allá, los marranos están bien, sí, porque bien adecuados, porque ellos también sienten igual que uno. Entonces es querer hacer las cosas, o sea, querer, porque si uno se queda ahí quieto, entonces él no puede hacer nada. Listo, se vinieron a vivir ahí, pero esto qué, sí. Pero nosotros, o sea, en coordinación con ella porque ella es la que ha sido la gestora de todas las ideas, sí. Ella es la que ha sido prácticamente el jefe de aquí de todo esto. Yo me encargo de los cerdos, o sea, el trabajo mío es los cerdos y las vacas. Son las dos funciones principales. Y toda la labor que hay que hacer es el mantenimiento de la finca. Ella se encarga prácticamente de acá, de las gallinas y de la huerta. Cuando hay que picar y arreglar el terreno, entonces ahí es donde yo le colaboro a ella. El abono que se saca de las vacas y de los conejos es el que utilizamos para las plantas. No utilizamos ninguna clase de... Y también tenemos plantas que ayudan a controlar las plagas. Machacar el ajo y pasarlo por un recipiente, colarlo y aplicárselo. Eso es un controlador de plagas buenísimo. Acá no se usa lo que son fungicidas, nada de eso. Tenemos una variedad de productos. Tenemos espinaca, lechuga, brócoli, cilantro, mitzuna, cebollín, cebolla larga, cebolla cabezona, rúgula, kale. Tenemos perejil, aromáticas, algunas aromáticas como el cidrón, la menta. Tenemos como aderezo que son el tomillo, el romero, el perejil. Tenemos huevos, tenemos leche, vendemos las gallinas criollas, vendemos los conejos. Proceso la leche, la que me queda la proceso. Tenemos cuajada, queso y la hortaliza. El queso ya tengo, hay una panadería que me compra todo el queso. Cualquier persona que llame, me encargue que una cuajada, que un queso, que los huevos, que un conejo, que una gallina. Todo yo lo tengo por encargo. Llevamos como cuatro o cinco meses creo que empezó el proyecto del mercado en Suba. Y para qué, nos ha ido bien. Nos ha ido bien con el proyecto que la alcaldía estaba patrocinando, porque eso es por cuenta de la alcaldía. Y ha funcionado, nos ha ido muy bien. Gracias a esos mercados campesinos es que hemos sobresalido un poquito, porque también en algunos restaurantes ya nos empezaron a conocer, damos tarjetas y ya vienen a hacernos los pedidos. Pueden venir y escoger, bueno, quiero esta mata o quiero este queilo o quiero esa remolacha o quiero tal conejo o esa gallina. Y eso es lo que se le vende. Invitarlos a que apoyen a las personas que, como yo, tenemos una huerta, pues no es fácil, es mucho trabajo todo el día. A veces uno sale a un mercado y pide dos mil pesitos por un atado de cebolla, un atado de espinaca, pues la gente dice, no, eso está muy caro, pero pues la verdad, si miran los beneficios que trae consumir un producto limpio, no es caro. No es caro y es apoyar a las personas que tenemos estos emprendimientos. Ya regresamos con Vistazo Agropecuario. Continuamos con Vistazo Agropecuario. En Córdoba, mejoramiento genético de la población bufalina. Hace 21 años, Claudia Roldán Calle, actual presidenta de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos, está al frente de su hacienda Fortaleza, ubicada en el departamento con mayor población bufalina del país. Yo soy antioqueña, pero en temas ganaderos, lo que hace que trabajo con ganadería, siempre he estado en el departamento de Córdoba, o sea que ya puedo considerarme cordobesa. ¿Y Córdoba por qué? Digamos, ¿Córdoba tiene algo especial para la producción de búfalo? Córdoba cuenta con muchas tierras donde el vacuno difícilmente subsiste. Entonces, el búfalo llega a Córdoba como una alternativa para la producción en tierras donde la producción del vacuno no es tan rentable. Entonces, es ahí donde entra el búfalo a Córdoba a poblar esas tierras. Pero también se ha comprobado que el búfalo no solamente se adapta y produce muy bien en tierras anegadas y muy mojadas, sino también en todo tipo de terrenos. Entonces, gracias a estas bondades es que se ha ido cada vez creciendo el ato y repoblando. El búfalo, por su naturaleza, es triple propósito. Es leche, carne y trabajo. Pero los búfalos que tenemos aquí en la ganadería son doble propósito, son para leche y carne. Nosotros nos hemos dedicado durante todo el tiempo que venimos trabajando el mejoramiento genético del búfalo en Colombia. Es a eso a lo que le hemos apuntado, hacer una selección. Con la Asociación Colombiana de Creadores hemos venido desarrollando muchos trabajos de evaluaciones genéticas, controles lecheros, evaluaciones genotípicas y fenotípicas. Todo siempre apuntándole a que esa producción sea más eficiente. Bueno, vamos a llevarla hasta la unidad final, el depósito, la leche. Es la unidad, el último que nos compete ya. El búfalo tiene una capacidad muy alta de conversión de los alimentos. Entonces, alimentos con buenas o con bajas proteínas, ellos las potencializan y es ahí donde la ganancia de peso es mayor. Y donde también se aumentan las características de la leche como la grasa y la proteína. Toda esa conversión de alimentos favorece finalmente, no solamente en la ganancia de peso, sino también en una mejor leche y de más calidad. Hablando de la calidad de la leche, para ti es muy importante manejar las buenas prácticas ganaderas en tu predio. Nosotros realmente, yo he sido una fiel creyente de las buenas prácticas. Entonces, yo pienso que las buenas prácticas comienzan desde que el productor tenga conciencia que todos tenemos que trabajar bien. Y trabajar de forma no solamente sana, sino también confortable, de que ni los animales, ni los trabajadores, ni nadie en los predios estén siendo afectados. Tú hablabas también que eso te daba tranquilidad, ¿no? O sea, el hacer las cosas bien te da tranquilidad con tu producto. Sí, porque finalmente la mayor rentabilidad, la mayor utilidad que todos los productores podemos tener es nuestra paz, nuestro gusto al hacer las cosas. Entonces, pues al tener estas certificaciones, es una carta de presentación ante cualquier eventualidad. Inicialmente, como criterio fundamental, tienen que ser libres de brucelosis y tuberculosis. Y lógicamente que ellos ya con esos dos compromisos adquiridos o tenidos, logran también la certificación en buenas prácticas ganaderas. ¿Cuál es el beneficio? Lógicamente que ellos le pagan mucho mejor la leche, porque tiene beneficio de 10 pesos por brucela, 10 pesos por tuberculosis y 15 pesos por buenas prácticas. Y lógicamente que en volumen eso se ve reflejado ya en dinero. Fuera de esto, ha tenido muy buenos beneficios, como es el uso racional de medicamentos, tanto de uso veterinario como los insumos que utilizan en pradera. Ahí se ve por lo menos que ya ellos están reduciendo el costo de lo que anteriormente le invertían. Hacienda Fortaleza es una ganadería que porta galardones muy, muy, muy especiales, como lo es el premio nacional de la ganadería que otorga FEDEGAN, qué mejor galardón que portar una certificación de ato libre de brucela, un ato libre de tuberculosis, una certificación de buenas prácticas ganaderas que otorga el ICA. Todos estos son los reconocimientos que vas obteniendo a medida que vas haciendo las cosas bien. Yo, pues las cosas yo creo que no son ganadas en rifas, no son juegos de azar, yo creo que son el resultado de un trabajo con dedicación, con juicio y con honestidad. Alternativas de apoyo gremial a la comercialización de la producción arrocera En nuestra visita a la planta de secamiento, almacenamiento y trilla de la Federación de Arroceros Empore Casanare, conocimos el funcionamiento del laboratorio de calidad molinera que se encuentra al servicio de los agricultores, con el fin de garantizar también el mejor producto en cuanto al rendimiento industrial. En base a los resultados que nos den acá en el laboratorio, se le va a entregar su arroz en blanco o como él lo desee, hasta el servicio que él quiera tomar. Este es el equipo de medición de humedad, es un Dickey John, un GAC 2500, es uno de los equipos más modernos que tiene la USDA para la medición de humedad en granos. Comparado con los otros equipos, él tiene una capacidad de 600 gramos de medición, hace que el resultado de la medición sea más exacto. Los equipos anteriores trabajan con 200 gramos o menos cantidad de granos. La prelimpiadora es la que nos calcula la cantidad de impureza que tiene el grano. Trabaja con tres mallas, en la primera saca impurezas grandes, impurezas medianas, impurezas pequeñas, vanos y tallos. Es la principal función de la máquina. Luego de obtener 1200 gramos de la muestra prelimpia, se ingresan a la estufa con 25 promedio de humedad, debemos bajarla a 12.5. Con un promedio, la estufa maneja un promedio de temperatura de 38 grados centígrados, con aire caliente que pasa a través de la bandeja de la estufa. Más o menos el promedio de secado con una humedad de 25, son 6 horas, que pasan a través de los canales de la bandeja de la estufa y se seca por medio de aire caliente. Después de tener la muestra seis días de reposo, tomo mi humedad de reposo y paso la muestra por el descascarador, pesando mil gramos, para iniciar a medir los rendimientos industriales de cada muestra recibida. Tomando la muestra del descascarador, la paso por el pulidor, tomo el peso de lo que me va a dar a mí la muestra del integral. Seguido metemos la muestra por el pulidor, para sacar el rendimiento de masa blanca. Obtenida la masa blanca salida del pulidor, pesamos el rendimiento de pilada, en este caso es 68,31% que está dentro de los rancos que debe estar el arroz. Homogenizamos la muestra en el homogenizador tipo horno, hasta obtener los 100 gramos para sacar el grano partido. Después de obtener el rendimiento de masa, pesamos, homogenizamos y pesamos 100 gramos, en los cuales vamos a hacer la medición del grano partido de la masa. Entonces aquí obtenemos el grano partido de la masa y el grano entero. En base de eso sacamos el IP, que es el rendimiento industrial de cada uno de los viajes que nos dan los agricultores. Seguido hacemos la medición de blancura en el equipo millimetre, hace la medición de blancura y transparencia del arroz. Nos dice que tiene 36,7 de blancura, un grado de transparencia de 2,09 y un grado de molienda de 76 grados. Tenemos este programa, se llama Grain Scanner, es un escáner que nos logra identificar grano a grano, los daños que tiene, los daños yesados, los granos ambarinos, la calidad del grano, cuánto grano parte y cuánto grano entero hay en la masa. Para esto está calibrado en la medición de esta cucharita de la masa, donde esparcimos la masa o la cantidad que cojamos con la cucharita. La idea es que queden los más separados posibles los granos. Cerramos la tapa y entramos a hacer la medición de la muestra. Él me está diciendo que la masa tiene 11.2 granos de porcentaje de yeso en la masa, que tiene el 0,4 de ambarino y de daños tuteales tiene el 0,9. Individualmente puedo hacer un registro de lo que tengo adentro, del escáner, y también hace una medición individual de los granos. De esta manera, el Gremio Arrocero continúa generando alternativas para apoyar a los agricultores en la comercialización de sus cosechas. Para mayor información, contacte a las oficinas de FEDARROZ en todo el país. Ya regresamos con Vistazo Agropecuario. Continuamos con Vistazo Agropecuario. Fortalecimiento de la bioseguridad en las especies acuícolas del país. En el corregimiento de Punta Canoa, del departamento de Bolívar, está ubicado el Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia, CENIACUA, certificado por el ICA como Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, un potencial sensor del sistema de vigilancia epidemiológica del país. El Laboratorio de Salud Animal de CENIACUA cuenta con tres áreas principales. Tenemos el Laboratorio de Biología Molecular, de Microbiología y de Histología. Acá, básicamente, lo que hacemos es el diagnóstico de las principales enfermedades que afectan el camarón de cultivo. El laboratorio cuenta con el registro del ICA como un laboratorio de diagnóstico veterinario. Entonces, a través de ese registro nosotros podemos hacer los análisis a todo el sector productivo. En el día de hoy vinimos a solicitud de los señores de CENIACUA a realizar el muestreo en los reproductores de camarón para la exportación de larvas con destino a Vietnam, China y Tailandia. Se realizó una toma de muestra de molinfa y de materia fecal de dos tanques donde están los reproductores, los cuales van a ser los papás de las larvitas que se van a exportar. Vamos a consultar si nos dan negativos a las diferentes enfermedades como es mancha blanca, cabeza amarilla, taura y MS para que ellos puedan realizar dentro de 15 o 20 días la exportación hacia esos países. Estas muestras se envían al Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA y las de materia fecal se envían a los Estados Unidos por convenio con la Universidad de Arizona. Una vez los resultados son favorables, se le da vía libre a la exportación. Se ha hecho vigilancia con respecto a las enfermedades o a los virus mancha blanca y cabeza amarilla, NHP, entre otros virus que afectan la producción camaronera del país. Gracias a la vigilancia y la ayuda o el asocio que tiene el ICA con el Laboratorio de Investigaciones CENIACUA, hoy por hoy podemos decir que la costa atlántica somos una región libre de las enfermedades más devastadoras para el camarón. Este estatus sanitario otorga una gran ventaja a la zona del Atlántico con el Pacífico Colombiano. Bolívar es fuerte en el tema de producción de predios, de cultivo de camarón, y tenemos un área exportadora, sea de nauplio, sea de larvas, que son los hijos de los camarones, y de acá se han estado haciendo, certificando esas exportaciones. Parte del éxito de que el Caribe colombiano esté libre de enfermedades catastróficas ha sido la gestión del ICA y del cumplimiento del sector en cuanto a los protocolos de bioseguridad diseñados en conjunto con el sector, con el ICA y con CENIACUA. El ICA continuará realizando un acompañamiento técnico a los productores de la región, con el fin de asegurar las condiciones sanitarias y de inocuidad en producción primaria de las especies acuícolas con destino al consumo humano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.